El Ejecutivo ha promulgado la ley aprobada previamente, por supuesto, por el Congreso sobre la modernización del sistema de pensiones, una iniciativa con la que estuvo particularmente comprometida nuestra invitada, pero queríamos preguntarle primero algunas cosas sobre un tema ciertamente en el ojo de la noticia, que es Andrés Hurtado Chibolín. Usted ha contado que la invitaron cuando candidateaba para el Congreso, la invitaron al programa, luego le hicieron llegar la información de que requería de aquello un pago bajo la mesa, se entiende, de mil dólares y luego la desinvitaron. Cuéntenos, ¿quién la invitó primero? Bueno, en realidad recordemos que en plena campaña electoral, para los que somos no muy conocidos o conocidos, siempre llegan un sinnúmero de invitaciones. Yo primero quiero rechazar que se quiera, por ejemplo, vincular ahora a algunos congresistas de la República por haber ido, yo dudo muchísimo, de que en este intento de golpear a todas las instituciones, yo creo que sean muy meticulosos de no vincular, porque finalmente los candidatos van a aceptar cualquier tipo de invitación porque es parte de la exposición, en mi caso y lo conté como anécdota porque yo no fui, yo en ese momento, claro, triste porque era una exposición menos, pero ahora creo que gracias a Dios fue lo mejor que pudo pasar. Pero cuéntenos en orden, ¿quién le invitó primero? A través de terceras personas. ¿Pero el productor, la productora, alguien la llamó, le dijo, ¿te invitamos al programa? No, directamente a mí no, sino que los equipos que nosotros vayamos teniendo siempre se comunican, no sé, pues no, de prensa. Se comunicaron con su prensa. Exacto, para invitarnos al programa creo que es sábado. ¿Y usted tenía la sensación de que era una invitación oficial? O sea... Por supuesto, por supuesto que sí, porque... ¿Cómo así, si era este contacto irregular, digamos, el que nos está describiendo? Mira, lo que sí se supondría que era oficial porque ya habían algunos candidatos que habían asistido y no solo a ese programa, sino en general a muchos programas, entonces obviamente uno dice que sí, ¿no? Pero ya luego cuando... ¿Esa era una persona que le transmitió una invitación fue la que le transmitió también? Me dice sí, me dijo, este... ¿En eso sí hay que pagar peaje? Sí, al parecer, este... O sea, ¿vino todo al mismo tiempo la invitación? No, no, no fue inmediato, o sea, fue como que ok, el sábado, este... Voy. ¿Vas a ir? Perfecto, ok. Pero ya luego como que el día antes o ese mismo día, la verdad es que no recuerdo, era como que tenemos que pagar esto por el tema de repente de los auspiciadores o algo, y yo, pero, ¿de dónde voy a sacar? Los auspiciadores son los que pagan. ¿Dónde voy a sacar? O a los que me pagan. Bueno, más allá de eso, los temas de medios no los manejamos, pero yo dije, mejor no, porque es imposible que podamos hacerlo, ¿no? Pero... Y no es que entonces la desinvitaron, porque tampoco había existido una invitación oficial, por el mismo medio regular le dijeron entonces... Exacto, sí, no, ya no. Entonces el sábado ya no vas a asistir, porque obviamente, este... No, no se está cumpliendo con los requisitos que... Usted ha dicho, gracias a Dios, no lo pagué, ni busqué cómo conseguirlo. ¿En algún momento pensó hacerlo? No, porque... ¿O sea, era una cuestión de principio o de falta de recursos? No, en realidad, porque la norma era clara. O sea, la norma se supone que todos los medios de comunicación que se generan en un espacio, ya no se puede, o sea, ya no acepta que exista ningún pago, ¿no? Entonces, igual las redes sociales también son un medio importante, creo yo, que nos permite presentar nuestras propuestas, pero más allá de eso, lo que sí rechazo es que ahora se quiera vincular a cualquier persona que sale o en una foto, o... Por ejemplo, en mi caso, yo no he ido, no tengo ni una foto con él, pero yo creo que hay personas también de bien que en su momento han coincidido. ¿Has tenido algún descontacto con Andrés Sustado? No, la verdad que no. ¿Lo has conocido en persona? No, la verdad es que no. Claro, lo que pasa es que si a usted le hicieron este pedido por demás irregular, demanda por demás irregular de que pagase, lo que cabe sospechar es que aquellos que sí salieron, sí pagaron, digamos, es una evasión bastante elemental. No quiere decir que necesariamente haya sido así. O que no le hayan pedido a ellos de repente. Claro. ¿Usted no tiene noticia de que eso haya ocurrido? No, yo en general no, porque, como te digo, tuve la oportunidad de participar en algunos medios de comunicación y ninguno, a excepto de ese hecho, como que ha deslizado que pudieses apoyar con oficiadores o algo. Apoyar es la versión elegante. Bien, bueno. Felizmente, efectivamente, usted no pisó ese palito por una cuestión de principios, no por falta de recursos. Sí, claro. Bien, vamos entonces al otro tema que nos convoca, que es la promulgación de la ley de modernización del sistema de pensiones. Entiendo que esta norma tiene un candado también para evitar nuevos retiros como los que han ocurrido. ¿Cómo asegurar que ese candado va a funcionar si existía ya un candado antes que no funcionó? Mira, lo primero es que hay que entender que esta reforma es una reforma básicamente integral, que afecta tanto al sistema público como al sistema privado. También hay que entender que hablar de un fondo de jubilación es justamente eso. Es un fondo que garantice que a tu edad de jubilación tú puedas contar con recursos para poder sobrevivir o para poder utilizar, sea para una inversión mayor o para... Justamente, si ya trabajaste toda tu vida y quieres de repente viajar por el mundo, también que tengas la posibilidad, o en todo caso, para los que no puedan tener un ingreso adicional, que sea su ingreso fijo durante toda su adultez. Exacto. Entonces, lo que busca esa norma, primero, es que rechazamos totalmente para aquellas personas que dicen esto es a favor de las AFP de ninguna manera. Esta norma golpea fuertemente a las AFP en dos motivos. Primero, que las AFP ahora van a tener competencia. Tú como aportante vas a elegir dónde vas a generar tu fondo, quién te da la mayor rentabilidad, puede ser un banco, puede ser una caja, o lo que la SBS disponga en el reglamento. En segundo lugar, hoy tú pagas comisión, pierdas o ganes. La AFP te hace perder o te hace ganar, igual te cobra. Lo que nosotros hemos fijado es una comisión por desempeño. Cuando la AFP te haga ganar o el fondo que tú elijas te haga ganar, te va a cobrar una comisión por la administración. Si no, no va a poder cobrarlo. En segundo lugar, hemos introducido el 1% de todo lo que consumas durante toda tu vida, que va a ir parte de tu fondo. Eso es un atractivo y quiero aquí señalar que vamos a lograr con esto dos cosas. Formalidad y, en segundo lugar, que 12 millones de peruanos ingresen al sistema que actualmente son, y sabemos ahora con los retiros, que cada vez quedan menos peruanos que cuenten con un fondo. Entonces, sobre los retiros, con lo que yo en su momento he tenido muchas discrepancias, porque claro, es un tema muy popular que tú digas, vamos a favor del retiro. ¿Se ha votado en contra de esos retiros? Yo, en realidad, cuando estuve de presidenta, nosotros fuimos rotundamente indicando de que no era beneficioso para el país y Fuerza Popular apoyó esta vez porque se dijo, retiro más reforma. Esa fue la condición. ¿Es el único retiro que le ha tocado votar a usted? A nosotros sí. ¿Y terminó votando a favor usted porque su partido le dijo que había que votar a favor? No, no, no. Fuerza Popular y la posición de Fuerza Popular fue clarísima. Nosotros hemos votado retiro más reforma en el Pleno del Congreso. Y eso fue lo que se había acordado. ¿Por qué? ¿Por qué no podía haber reformas sin retiro? Preguntémosle a la mayoría del Congreso de la República. Porque, digamos, si el espíritu de la reforma es vamos a evitar los retiros, es un contrasentido votar por el retiro para que pase la reforma que va en contra de los retiros. Y es muy buena. Y ahí, justamente, con lo que tú señalabas, hay una cosa interesante. Que la norma es clara y estipula que las personas que van a poder acceder a una pensión mínima son aquellas que no hayan retirado justamente después de que esta norma esté en vigencia. Si mañana más tarde hay algún colega congresista, mucho más populista, que quiera de repente presentar un proyecto de retiro, probablemente pueda pasar. Pero, en este caso, el aportante estaría perdiendo el beneficio de poder contar con una pensión mínima. Pero eso también se puede cambiar en el Congreso. En realidad, ahí sí sería bastante complejo porque el tema de la pensión mínima ha sido justamente fijado. No lo puede hacer el Congreso de la República. Ha sido fijado y aprobado por el Ministerio de Economía, que es quien finalmente podría atribuir, porque van a ser ellos los que van a costear la diferencia del fondo para aquellos que no lleguen... Claro, pero si a la ley se le da forma en el Congreso, todo aquello que se establece ahora puede ser luego, con criterios populistas, como usted dice, modificado después. Pero ahí sí yo quiero hacer una observación. A ver, haga la observación. Dado que en el Congreso de la República, al menos desde Fuerza Popular, hemos sido totalmente responsables en darle una reforma a los peruanos. Primero, para que cuenten con pensión por consumo, 1% de todo lo que consuman en su vida puedan ir a su fondo de pensiones. Estamos resolviendo un problema de fondo que es la informalidad. Con ello se estarían formalizando las personas para que puedan emitir sus boletas electrónicas con un número de DNI y la gente lo pueda solicitar. Estaríamos ampliando la base tributaria, porque muchos nos atacan de que tiene un costo fiscal muy alto, por supuesto. A corto plazo, cualquier reforma como esta va a tener un costo fiscal. Pero a largo plazo, el Congreso de la República está velando para que el Estado, en unos 15, 20 años, pueda tener un fondo sólido para solventar las pensiones de todos los peruanos. Sí, pero a propósito del tema que yo le mencionaba, el candado de los retiros, lo que usted me está diciendo es que estamos poniendo el candado, pero nada garantiza que vengan con un cerrojo de un tiempo a esta parte o en el futuro cercano y rompan ese candado nuevamente. En realidad, lo que se ha establecido nuevamente en esta reforma, no existe ninguna posibilidad de retiro. En la nueva reforma, y eso es algo que también la gente dice, pero yo tengo el derecho a retirar... Tampoco existía en la ley anterior, ha sido forzado por los congresos. Y ahí yo creo que ha habido también una observación clarísima, porque todos los fondos se suponía que eran intangibles y con un objetivo claro. Ahí está el secreto que se suponía. Con un objetivo claro. Entonces, ahí yo también quisiera, obviamente, que desde el Tribunal Constitucional se pueda hacer una determinación clara. ¿Cuál es el objetivo finalmente de este recurso? En otros países, por supuesto, dicen que es optativo, pero con la realidad de los peruanos, en donde existe tanta informalidad, yo creo que, y sin conciencia de ahorro, esta es la forma de garantizar que los peruanos, y en este caso ahora, con esta reforma, más de 12 millones de peruanos puedan contar con una pensión digna, que es lo que no se tiene, una pensión justa y una pensión que les garantice a ellos una jubilación. Pero el Tribunal Constitucional no se puede pronunciar si es que no le consultan. No se puede pronunciar si es que en su momento no existe un petitorio de alguna de las partes. Si es un petitorio, hay algún conflicto que es llevado a su atención. No es que le tocan el timbre y dicen, bueno, sí, vamos a ver cómo es este problema. Entonces, habría que llevar el problema delante de la atención. Pero quienes quieran quebrantar. Yo creo que las personas responsables hemos apelado por una reforma, y yo creo que con esto ya no habría necesidad, no habrían incentivos, porque la gente, si tú le preguntas a ellos por qué hacías el retiro, tenían toda la razón, porque la FP ha perdido muchísimo dinero, porque lamentablemente, cuando yo he ido a ver mi fondo por el tema de la pandemia, perdí y yo le sigo pagando a la FP. Entonces, eso ya se ha corregido en esa norma, así que yo creo que ya no hay incentivos para que la gente quiera retirar su dinero. ¿Usted cree realmente que la gente va a decir, no, ya no retiro? Con una buena rentabilidad. Yo creo que ha habido mucha gente también, Mario, y aquí es importante señalarlo, que ha retirado su dinero para invertirlo, ojo, para buscar algún otro producto que le genere una mayor rentabilidad. Otros que dicen, no, he comprado un pequeño terreno para poder tenerlo. Y eso es lo más... Pero ese mismo argumento estará vigente la próxima vez que quieren hacer un dinero. Pero con una buena rentabilidad ya eso no se va a generar. Si tú pierdes tu dinero, obviamente vas a buscar algún tema de intentar no hacerlo. Bueno, en realidad es una duda que no podemos resolver en este momento, sino en el futuro cercano o mediano, veremos si es que hay otra iniciativa y si es que la gente... Esperemos que no. No, esperemos que no, sin duda. Pero igual que el mercado, gracias a esta reforma, está abierto, las HP van a tener competencia, la población va a poder elegir libremente quién le genere la mayor rentabilidad. Y una cosa curiosa fue, por ejemplo, que cuando se dieron los retiros, los bancos crearon productos similares al tema de fondos de pensiones con unas rentabilidades muy altas y la gente optó por ello. Así que yo espero que con esto y permitirles además la movilidad libre...